Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino Será con ella mi sombra, mi sangre espesa de brillos Cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos Quizás añore mi muerte cosas sencillas mi casa Algún sueño no cuajado mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia La noble cara del campo, un macarum ya ha llovido Oír en el patio anciano el coyullal de chacritos Y esos vinos guitarrados en un repaso de amigos Cuando inaugure mi muerte no llores mi noche negra Sébrame en mi pavo y luego tápame con chacarera Para que mi alma se lleve al corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados Aquellos que en mi existencia dieron sentido y amparo El alma más allá quisiera encontrarme en un camino Aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo Mi muerte vive celosa, de mi amada flor la vida Y sé que me anda buscando, ojalá si un día me pilla Me oye machao y cantando pa' que se muera de envidia Cuando inaugure mi muerte no llores mi amor